lo que dicen de la diferencia del turbo si la que dicen que era la misma cuando hijos de mire cheque nada mas la que tal amigos bienvenidos a un nuevo video la Semi se anda quitando la lagaña así es que anda trabajando pero ahorita vamos a ir por el carro de la vaca de la Semi bueno pues vamos a ir por ahi esta Polo afuera va saliendo ya va prendiendo la camioneta y me va a tocar quedarme hay mucho trabajo si entonces ahorita lo que vamos a hacer vamos a ir por el y ya que les vamos a ir grabando ahi y ya que regresemos pues les mostramos bien no todo para ver como quedo si ven estos videos porque ya tenemos muchos grabados pero no andamos saliendo ya por todo si de hecho a lo mejor si vamos a alcanzar a mostrarles todo el proceso del carro pero no sabemos si vamos a mostrarles este cuando ya queden este como calar los carros porque pues no saben como vaya a estar la cosa tal vez prendidos y como aceleren y activen la válvula y todo eso ese proceso tal vez si pero igual si nos sigamos en Instagram a lo mejor por ahi si les podemos dejar unas historias por adelantado en lo que grabamos no sabemos como va a estar la cosa pero por el momento comenzamos con el video ahi quedo amigos ahorita lo vamos a subir y aqui muchas gracias otra vez por dejarles ahorita si para que se da una vuelta aquí ya saben cuarto de mía muy buenos jales ahí esta y vamos a darle ahora si ya lo acabo bien muelon porque ya quedo ya ahorita que llegamos al taller les mostramos bien como quedo esa madre no lo prendemos pero pues ya que esta el taller para los que quieran venir por ahi estan adentro y ya se despidieron pero muchas gracias gracias y pues vamonos no vamonos a llegarle chequen amigos pues ya llegamos ahi esta la semi bien bañadita la semi y ahorita les mostramos lo de los headers para que vean como que donde va a ir sentado pero que dicen la diferencia del turbo si la que dicen que era la misma cuando hijos de mía tiene la propela pintada igual nomas la que vamos a cubrir con toda la mano si y este esto es mas pinche cascarón acá bueno no porque esta hecho bola no pero esto le ayuda todo el armazón todo el caracol le ayuda para que llene mas de aire pero fíjate esto no es nada man si seria pues nada mas que este pues si pero este tambien le ayuda un chingo bueno esta madre esta de aqui la diferencia yo creo que son como unos que seran centímetros cuadrados unos el si y este va llenar mucho mas de aire que este la neta va a ser una chulada es que hay unos que decían que era la misma o no se que esta de 3 esta de 3 para que vean ahi la diferencia este y por aqui están ya los los headers no se que mas le vayan a hacer ahi es nomas pues lo llevamos para que lo fabricaran ahorita quitaba la mano si pues ya nomas ponerle el empaque y pues se le va a poner yo creo este cobre si pues no se comentaba que le va a poner algo mas a los headers o algo mas a los headers o unas abrazaderas, pulseras vamos a poner este de ceramica para que se vea un poquito mejor si ahi esta este algo estetico para los headers yo los queria este poner este con porro de cinta térmica pero pues ahora si que el cliente lo que pague si pues lo puedes explicar un poquito mejor a a los amigos de la diferencia de los turbos porque decían que era igual que no se ve no pues este no es igual este tiene una propela mas grande lo se ve si pues ya se los grabamos una entrada mas grande y se llama un turbo K16 osea lo que tu ves como crees que va a ser la diferencia pues este por el diseño del nuevo escape este tiene que llenar mas rapido tambien porque es un turbo un poco mas grande en altas resoluciones va a quedar mejor y ya pues con la repro que le van a hacer pues ahi van a compensar todo, aire, gasolina realmente todo va a ser tambien hasta a las libras que aguantan el auto si no, no vuelan porque no esta forjado, esta normal por dentro ah si? como el tuyo si va a tener mas chance de llenarlo luego como el tuyo siempre los va a marcar el avión osea que no las marcaron si porque nos preguntaron cuando te empiecen a tronar van a sentir feo asi es que algunos nos preguntaron que si estaba forjado pero pues no esta entonces lo vamos a hacer todo como a medida después del motor si nos animamos hay miedo con el tapabuces traes coronavirus entonces pues ahi esta ya no mas esperar a que que es lo de después nos damos las piedras que suben ah si hay un saludo hombre para la raza si para que vean que si nos si hay consumidores de tangamandapo yo tambien jajaja para forjar que se ocupan nomas las velas jajaja 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 bomba de aceite de alta presión jajaja 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 ya está bien bien desesperado, ya lo quería aprender ahorita pues ahí está ya nada más esperar así pues ya vienen a ir así bien las diferencias y todo ya miren ahorita lo vamos a sentar para que vean más o menos cómo quedó esa madre y así avéntalo para allá por fuera no como no, si sirve el asémica es que va a tirar algo no, fue chatarrero le da toda la chatarra a su casa fíjense pues así más o menos aquí va a llevar la curva de hacer inoxidable de 3 pulgadas hasta lo que es el flexor o la piña que le dice y aquí pues ya vamos a sacar sus líneas con codos de silicona como es la polvulita ¿no? oh si la Westgate hay que ponerla pues también adaptarla porque ya no va a quedar en la posición que la trae original la original la lleva acá en estas orejas pues ya es como el de la Toyota también se lo puse en otro lado vas a tener que hacerle pues aquí la modificación esa y pues ya aquí vamos a poner su dice que un Mickey Mouse era de acá un Mickey Mouse ya que te vas a agotar, se trae alambre no, ahora sí, para que quede más o menos ¿no? acá chingoncillo se mire todo no, va a quedar bien, no más o menos va a ser menos pedo que el mío para chingar bocho si va a ser si, como para rebasar camiones chingame a trocar el leí por ahí ese en el misil no estés tirando pedradas ¿eh? es que les dejamos unas buenas tomas de estas males para que vean bien igual este, pues no son de acero inoxidable porque si no se me rean más perrano esas cosas ¿eh? si fueran de acero inoxidable pero bueno, de todos modos ya la mejor cuando tú veas si le quieres poner la cinta wey ¿de qué? yo ahora que jale, ya jalando le empezamos al gano estético si, si, más si, está bien porque tal vez la pintura como el mío, el mío también se empieza a poner ya un poco aunque esto va más escondido, me interesara pues más el de acá wey que se mirara ¿no? porque eso sí se va a ver si, falta, si lo van a pulir ¿no? y el tubo de intercole por los tubos si, pero pues eso no sería tanto para estética sino para que no se calentara ¿no? si, es que como van las mangueras ahí todavía se pueden cambiar de lugar pero de todos modos yo como que lo que siento en el mío que en veces en la cabina ya se siente un poco más caliente que antes si, es lo que notó la semeda yo noté eso si, hey, andale se puede poner eso sí porque es lo que yo noto como que de repente se calienta un poco más la cabina si, pero pues ahorita ya armándolo ya vemos ¿no? que fallas va a tener más no, pero ya si de que va a calar va a quedar perrón va a quedar perrón entonces pues ya vayan dejando su like ¿no? si, en Instagram y siganos en Instagram vayan dejándose la de la vaca para que se animen a darle un camón logo ¿verdad? si igual por en Instagram se los vamos a dejar ya como les comentamos no sabemos si vamos a tener chance de dar por este desmadre si por este desmadre igual vamos a tratar de estarles subiendo hasta donde se pueda si, igual pues ahí apoyen estos desmadres si, igual pues ahí apoyen estos desmadres como no podemos salir a veces ya juntos pues cada quien yo digo que por Instagram vamos a estar más apuntes si, por Instagram vamos a estar más atentos si, por Instagram vamos a estar más atentos aunque sea por ahí pues para tenerlos entretenidos en algo si si, en lo que pase esta madres esperamos si no les aburran si no un día les vamos a hacer lo que poner lo que hacemos en la cuarentena jajaja nada güey es que les dejamos unas buenas tomas ¿no? de esas madres pues ahí quedo amigos ya vieron lo que va a estar ahorita de dieta ya esperemos que en el siguiente video se mostrarles ya todo ¿no? instalados si, si no en las stories, chequen las stories si ya que las estoy subiendo para los que ya me siguen se están viendo esto más si por ahí les adelantan entonces están adelantando la vaca si la vaca o la semi pues que trabaja aquí en el taller o yo aquí les dejamos nuestro Instagram para que vayan a seguirnos igual comenten que tal les pareció suscribanse y activen la campanita y vayan y que mas iba a decir y vayan dejen su like ya saben que nos apoyan mucho que estamos suscribiendo mucho y gracias por eso eso nos motiva por eso estamos por eso estamos y si aún no se suscriben suscríbanse porque hay muchos que ven los videos y aún no se suscriben y no les cuesta nada ahí piquenle si eso nos motiva a seguir subiendo videos ahorita lo estamos subiendo seguidos y también gracias a Polo que ahí nos está haciendo el paro nos hizo el paro de ir y venir y pues ya al instalar esta madre no, a ver como queda no, no hay paro aquí es de paro es de paro es de paro una carita feliz en la del no se quede entonces nos vemos hasta la próxima chau